Oh no, suavecito Si, sabes que ya llevo meses diciéndote Suave, o es suavecito Que no me diga suavecito Te voy a hacer una pregunta, eres mi amigo Dale me encanta, ayúdame a ganarle a Ñengoso del Brian Que lindy, déjame tu corazoncito La que vienes a montar o es en el face Yo tengo harto fan, así que pila mi gente A darle me gusta al video, esa es lo muchachos Oye Ñaña, ya se quedaron juntos los perritos ¿En serio tú los viste? No, no los vi, pero ahí los dejé con música de Ricardo Montaner Con velas, con sabanas de seda Tú sabes, ¿no? Para que haya más romanticismo Ay, qué lindo, a mí me encanta el romanticismo Ay, ají de pastelero Uy, casi me succiona Buena picadísimo Ñaña, tú ya sabes por qué me he decidido, pero parece que eres la sensación La sensación del bloque Bueno, de la vida A mí no me siento caído Tienes a tres machos peleando por ti Ajá, allí te quería encontrar Ahora vas a ver No, no, ya, no No, mi tío, no Ahora, no A mí ni la miren Venga, porque yo ayer toqué la cama y caí como pajarín Como halcón Como águila cansado De tanto cazar cartes Lucas Si quieres Si quieres ya te puedo escuchar Y, vacuna Yo le voy a Boca Y yo le voy al Colo-Colo Colo-Colo Antes ese chiste funcionaba Tengo que cambiar mi refresco ¿Pero qué hace? ¿Por qué le desprezas el agua? Lo que pasa es que tenía polvo en la cara Primero muerto antes que sencillo ¿Estás loco? Ya ¡Mirra! ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? Me duele Mami Oye, este jacuna Oye, este jacuna Así que es suavecito Y yo creo que eso es desde chiquito Él siempre se viste todo apretadito Mien Go